... Llevé a Carmen y a su madre de vuelta a Puerto Rico. Con el dinero abrimos un pequeño bar al sur de la isla. Casi no hay clientes, pero sobrevivimos. ¿Hola? ¡Víctor! ¡Teléfono! ¡Es tu suegra! Debe ser alguna noticia de Carmen. Hola, ¿cómo va todo, eh? ¿Se divierten? Si algo no les gusta, avísenme, ¿sí? ¿Quién es? Tu suegra. ¿Por qué no me dijiste, Iris? Es tiempo. Sí, estamos en el hospital. Claro, claro, sí. Carmen, que espere, que voy para allá. Sí, sí, ¿cómo está ella? ¿Está bien? ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Ya viene mi hijo! ¡Ya viene! Una ronda por la casa, ¿eh? Y cierra temprano. Es gracioso cuando lo piensas. Hice muchas cosas malas en mi vida. Rompí las reglas, lastimé a mucha gente, pero ahí estaba. La vida de mi hijo estaba por comenzar y tenía otra oportunidad. Maldita sea, como dije antes de haber sabido lo que sé, supongo que fui ingenuo al pensar que podría salirme con la mía, escapar de mi pasado. Sí, pero así no son las cosas. Porque todas nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Y en el fondo yo lo sabía. Tal vez sea bueno pensar en los demás y no siempre en uno mismo. Tal vez eso me faltó. Si puedo dejarle algo a mi hijo, tal vez mi vida valió la pena. Es hermoso. Estoy enamorada. Es igual a Víctor. Gracias. 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 Gracias.